En esta oportunidad son siete escrituras que son del ex programa RAIGO, que bueno, es un proceso que ya la ciudad conoce bastante porque por distintas razones eran muchos los terrenos de dominio nacional que habían sido ocupados en distintos momentos históricos, así que ya en algunos, hace unos algunos años atrás ya se habían entregado más de 100, ahora estamos retomando este proceso en función de lo que, ya con otro área del Estado, con la Agencia de Administración de Bienes del Estado, así que bueno, en esta oportunidad son siete familias que están iniciando hoy la firma de las escrituras, lo que le va a significar regularizar de alguna manera un proceso por el que venían luchando y esperando desde hace mucho tiempo. Así que bueno, regularizar, o esta palabra tan hermosa, que era la que le había dado origen al programa, que era el RAIGO, significa de algún modo también proyectar el futuro de otra manera y con mayores condiciones de seguridad en el dominio. ¿De qué sector son estas familias? En este caso son familias del sector centro, a diferencia de por ahí lo que la gente recuerda del proceso anterior, que mayoritariamente habían sido el sector de Barrancas, sector que también, para los que nos están escuchando, el compromiso es poder seguir trabajando en función de regularizar lo que está quedando pendiente, tanto en el área centro como en el de Barranca, pero bueno, como son procesos largos, eso también implica regularizar cuestiones de mensuras, de sucesiones y demás, que es todo ese proceso que, sobre todo el área técnica del AVE, estuvo desarrollando en este tiempo. Fernando Sáenz, bueno, cumpliendo en este sector aquí de nuestra ciudad, con la entrega de estas escrituras. Sí, bueno, estamos muy contentos de estar acá y estar pudiendo dar respuesta a este tema desde el Estado Nacional, un poco a partir del nuevo cambio de gobierno que hubo, se le dio mucha importancia a la regularización dominial, porque entendemos que la casa donde se desenvuelve la familia es el lugar principal y qué mejor que darles esa seguridad jurídica de estas casas que han vivido hace tantos años pero tienen esta situación de incertidumbre, que nunca saben si el Estado un día va a venir y les va a sacar la casa. Hoy con la firma de la escritura lo que hacemos es perfeccionar el derecho de estas familias, el derecho de propiedad, y después ya en unos dos meses se les entrega el título registrado, pero hoy con la firma de la escritura podemos decir que son los dueños de la casa. Estos operativos los hacemos en todo el país, en distintos tipos de vivienda, hoy acá estamos atendiendo lo que llamaba el antiguo programa RAIGO, que eran inmuebles de Estado Nacional, que habían sido ocupados pacíficamente por las familias y con el correr de los años tuvieron ya este derecho a acceder al mismo, al cual han pagado por esta tierra sus debidas cuotas, y hoy estamos perfeccionando el dominio. En otros lugares del país los hacemos con viviendas sociales, viviendas de origen ferroviario que las fueron vendidas a los empleados, y también con planes federales que hay en todo el país. Es decir, este problema de la regularización dominial afecta a distintos tipos de vivienda y desde el Estado le estamos dando un trato prioritario para dar respuesta y liberar a todas estas familias de este vínculo con el Estado, de esta incertidumbre de vivir hace años pero no terminar de ser los dueños de la casa. ¿Cómo se seguirá trabajando en esta región? Bueno, venimos trabajando muy bien acá con la gente del municipio local, la verdad que los chicos han generado una interacción muy positiva. Un poco esta visita hoy de 7 familias, que si bien en números nacionales parecería poco, la verdad que cada familia para nosotros es igual de importante, lo que hace es un poco volver a generar circuitos de trabajo y ya estamos pensando en otros casos que quedan de este mismo barrio o de este mismo grupo de familias que quedaban del residual de antes y apuntando a un nuevo barrio que si no me equivoco estábamos hablando hoy, estamos hablando ya de unas 30 familias, y de a poco ir dando respuesta y resolviendo todos estos casos en todo el país, que en estas localidades donde el municipio tiene un rol activo, se hace mucho más fácil, se hace la diferencia. Por último, Agnera, ¿en qué sectores de la ciudad se piensa seguir trabajando? Son dos sectores, uno le decimos siempre, o se le decía siempre en el programa RAIGO y con el nombre que la gente lo conoce, se llama lotes sueltos, que fundamentalmente están en el área central y pericentral de la ciudad, y el otro gran conjunto de lotes que quedan pendientes, que también por eso lo comentamos, para que la gente sepa que este proceso se está retomando, es en toda la zona de Barranca, fundamentalmente sobre calle Colón. Gracias. Gracias. Gracias.